Hola, en este video te voy a enseñar la armonía vocalica. En la armonía vocalica hay dos cosas. La armonía palatal y la armonía labial. En otro video hemos aprendido la armonía palatal. En este video vamos a aprender la armonía labial. Yo también voy a aprender contigo esa regla porque yo también no tengo ni idea de esa regla. Las vocales llanas tienen que ser seguidas por las vocales llanas. Tienen que ser seguidas por las vocales llanas. Pero. Pero. A, E, I tienen que ser seguidas. A, E, I. Pero las vocales redondeadas O, U, Ö, Ü deben ser seguidas por las vocales bajas llanas. Bajas llanas. A, E. O, Ö, U, Ü deben ser seguidas. A, O, E. Vocales llanas. Bajas llanas. O, también. Las vocales redondeadas deben ser seguidas por las vocales altas y redondeadas. U, U, Ü. Entonces hay dos opciones para las vocales redondeadas. Pueden ser seguidas. A, E, A, E. O. Pueden ser seguidas. Deben ser seguidas. U, Ü. U, Ü. Solo U, Ü. Esta regla se llama la armonía labial. Por ejemplo. Por ejemplo. O, U, U, Ü. Después de O. O debe ser seguidas. A, O, E. O, U, E, Ü. Esta palabra cumple esa regla. Sigue esa regla. Otro ejemplo. Köylülerle. Köylülerle. Después de Ö, viene U. Y E. Por eso. Eso también sigue esa regla. Eso es todo. Ojalá te guste mi video. Ojalá te ayude mi video. Yo quiero hacer mejores videos. Me gustaría saber tus comentarios. Hasta luego.